¿Cuántos? ¿Ya nadie queda? en cuanto se generó la alerta del sismo la gente pues inició el proceso de evacuación de manera exitosa se logró una evacuación de todas las oficinas alrededor de unas 181 personas en un tiempo de tres minutos sólo consideramos como un tiempo muy bueno entre nuestro proceso de evaluación todo el mundo evacuó de manera ordenada con mucha calma esto quiere decir que de una u otra manera todos los servidores públicos se están preparando de manera eficiente y oportuna para evitar algún tipo de daño principalmente lesiones a su vida y a su salud yo creo como bien decían los compañeros de defensa civil de sinapre fue un ejercicio bastante bien realizado se evacuó un edificio de 16 pisos en ocho minutos se podría haber hecho un poquito más ágil pero yo creo que fue bastante bueno en principio es un acto de responsabilidad tomando en cuenta la cantidad de sismos y las amenazas que tenemos en nuestro país de que el día de hoy se haya hecho este simulacro porque es una forma de fortalecer la conciencia de los trabajadores en primer lugar el balance es positivo porque se viene perfeccionando la evacuación que hemos venido desde hace meses implementando se va grabando Ah, no va a grabar nada. ¿O no? Llamen a la lámpara. Llamen a la lámpara.